Desde el cielo ha bajado la promesa celestial Es el Hijo de María quien la bendición traerá A un Rey han esperado, coronado de esplendor Pero Dios se ha presentado, pobre, humilde y redentor Hoy la humanidad celebra y los ángeles aclaman Que el Señor se hizo presente, ha traído la esperanza Ese niño indefenso, acosado en el pecer Es el salvador del mundo y no sabía ver en él Él nos da la Eucaristía, alimento celestial Se ha quedado con nosotros en un pedazo de paz No olvidemos que ese niño, siendo Dios e inmortal Nos enseña a ser humiles y proclama la verdad Hoy la humanidad celebra y los ángeles aclaman Que el Señor se hizo presente, ha traído la esperanza Este niño indefenso, acostado en el pecer Es el salvador del mundo y no sabía ver en él Hoy la humanidad celebra y los ángeles aclaman Que el Señor se hizo presente, ha traído la esperanza Este niño indefenso, ha traído la esperanza La humanidad celebra y los ángeles aclaman Que el Señor se hizo presente, ha traído la esperanza